Por favor. Aprovecho, Leito. Gracias. Ahora cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con la China? Con la China no, Eva, con Fátima. Terminamos. Me faltó el respeto, pues. Además, últimamente no está pendiente de mí. Yo necesito una mujer que me haga sentir que yo soy el hombre más importante de su vida. Que me atiende, ¿entiendes? Claro. Como la China. Claro, como la China. Ella sí sabe perfectamente cómo complacer. Leo, perdona que me meta, pero yo creo que ya tú tienes que ver bien lo que haces. La China es una chica estupenda, pero no es mujer para ti. Sabrá complacerte, pero nunca te hará feliz. Sí, Eva, pero Fátima... Fátima sí lo hará. Es una chica seria, decente, de buena familia. Por favor, Leo. No confunda las cosas, te lo suplico, no las confundas. Tú no puedes dejar esa oportunidad. Por favor, tú has dado el paso más importante en tu vida ahora, el más difícil. Has cedido el valor de aceptar que estás enamorada de tu jefe. Y a pesar de todo, no te has echado para atrás. Y ahora, ¿qué te pide que lo acompañe? Le vas a decir que no. Vas a permitir que se vaya con su mujer. Por favor, te pido por Dios que no me atormentes más con eso. Soledad, tengo que hacerlo. Y como amiga tuya que soy, no puedo permitir que cometas el dolor tan grande de negarte. Él te quiere y te los ha demostrado. No lo sé, lo sé. Teresa, ¿tú crees que yo no me muero de ganas por irme de viaje con Miguel Ángel? Dime, ¿tú crees que yo no tengo ganas de vivir esa fantasía de que estaremos juntos para siempre? Pero no es más que eso. Una fantasía, un sueño bonito, el cual tarde o temprano me voy a terminar despertando para afrontar mi propia realidad. Que es que él es un hombre que pertenece a otra mujer. De todas maneras, si tú no vas, te estás negando a ti misma la oportunidad de ser inmensamente feliz. Aunque sea por poco tiempo. ¿Feliz? ¿Sabes qué? Yo, no sé, yo realmente no estoy completamente segura si voy a llegar a ser inmensamente feliz con Miguel Ángel. No lo sé, no lo sé. Y la verdad es que lo que hago ahora es conformarme y tratar de no pensar. La felicidad es algo que cuesta tanto y dura tan poco. Yo creo que la única persona que realmente feliz que yo conozca es Fátima. Es que ella es tan inocente, tan buena, que cualquier cosa la hace feliz. Soy tan infeliz, Diego, tan infeliz que quisiera morirme. Ya, Fátima, cálmate. Todo se va a arreglar. Leo terminó conmigo por una tontería. Yo no merecía eso, Diego. Yo solo le dije que el trabajo de soledad era interesante, pero yo no hice nada malo. Y ahora él no quiere saber nada de mí. Es que eres demasiado sumisa con él. Ya te he dicho que tienes que ser más fuerte, más decidida. No, no puedo. Yo lo quiero mucho. Además, él es tan bueno. Se mata trabajando y después se va a estudiar y todo lo hace por mí, para que podamos casarnos. Pero ahora... Ya, Fátima. No te preocupes, no llores más. Yo voy a hablar con él. ¿En serio? ¿Tú harías eso por mí? Pero claro que sí. Si tú eres mi hermanita. Y tampoco quiero que te pongas fea de tanto llorar. Anda, sí, háblale, por favor. Él se debe sentir muy mal con todo esto. Tú sabes cómo es sentimental. Y con el disgusto, capaz salga mal en su clase de computación. Tú eres muy bueno contando chistes realmente. Aguanta, que tengo uno que huele y se lo tengo. No, ya no, ya no me duele el estómago. ¿Cómo que no? El del oro es la muerte. Mira qué hora es y la china todavía no viene. Ay, ¿y ya qué vas a ir? Pero si la china no viene, ¿qué cosas voy a hacer acá, pues, Caribe? No, bueno, acá no, pero... Pero podemos ir a mi cuarto. Yo te puedo decir qué cosas podemos hacer ahí. A mí nadie me tiene que decir qué cosas podemos hacer ahí tú y yo. Nos conocemos muy bien, ¿no? Sí, pero es que la china te tiene muy acaparada. Y yo hace rato quiero estar contigo. Estás jugando con fuego, mi amor, y te puedes quemar, ¿ah? Ay, vamos, papito. Ven que hace tiempo que no estamos juntos. Ven. Ven, hace rato que no estoy contigo. ¿Ya? Sí, pero Caribe... ¿Leo? No voy a hacer qué quiso. Ay, pero... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No voy a hacer conmigo. ¡Cállate! 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 Bueno, tú también te pasas. ¿Qué es eso de armar escándalos aquí? Ay, ¿qué querías, Eva? Que me quede con los brazos cruzados mientras que ella coquetea con Leo. Primero que nada, Leo no te pertenece. Y segundo, que no voy a permitir que armarme escándalos aquí, ¿me oíste? Es que no soporto que nadie toque a mi hombre, ni siquiera que me lo miren. Pero ¿cuántas veces te voy a decir que olvides la idea de que ese hombre se va a quedar contigo? Él se va a casar con esa chica de su casa, no con alguien como tú, ¿me entiendes? Eso lo veremos. Bueno, como quiera que sea. No me da la gana que haya más líos aquí. ¿Está claro? Está bien, ya entendí. Pero una cosa te voy a pedir, Eva. Que hables con todas y que les expliques que si se meten con mi hombre, se los van a tener que ver conmigo. Ay, China. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo? Nunca, con tal de tener a mi macho. Nunca, ¿entendiste? Nunca. Disculpanos, Eva, pero la China y yo tenemos que aclarar este asunto. Yo no tengo nada que aclarar contigo. ¡Ven, caramba! ¡Suéltame, vas a ver! ¡Camina, ya! ¡Ven! ¡Camina! ¡Ya, ya, China! ¡Déjame! ¡Cálmate, oye, si no ha pasado nada! ¡Nada! Eso fue porque llegué a tiempo. Porque si no, ¿dónde te hubiera encontrado con esa desgraciada? ¡Estás exagerando las cosas, caramba! ¡Tú conoces a la caribeña! ¡Ella está así de cariñosa! ¡Oye, yo no soy ninguna idiota! Te vi perfectamente abrazándola y que ella te estaba coqueteando. ¡Tú lo estás diciendo! ¡Ella me estaba coqueteando a mí, no yo a ella! ¿Qué vamos a hacer, Pechina? Soy irresistiblemente sexy, mamacita. Oye, escúchame bien acá. Esa aprovechada ya lo entendió. Y las otras también. Tú eres mi hombre. Y no te voy a compartir con nadie. ¿Entendiste? China, ¿y qué vas a hacer con todo el mundo? ¿Te vas a agarrar a golpes con todo el mundo? Si eso vuelvo a ocurrir. A esa desgraciada la mato, ¿me oyes? Y a ti también. ¿Qué te parece? Creo que es perfecto para Madrid. Seguramente allá tendremos que ir a fiestas y recepciones casi todas las noches. ¿Cómo me veo? Divina, mi amor, divina. Ese vestido te hace un cuerpo estupendo. Y seguro que a Miguel Ángel le va a gustar. A él siempre le han gustado estos colores. Ay, Susie. Estoy tan entusiasmada con este viaje. Es mi oportunidad para recuperar a mi marido. Oportunidad que sabrás aprovechar, supongo. Ah, pero claro. Y te voy a extrañar. Me harán falta tus ironías, tus sarcasmos. Y mis consejos, ¿no? Claro, pero bueno, ahora te podrás dedicar con más tiempo a Laura.